En días pasados falleció a la edad de 72 años don Isaac Bolson, ingeniero químico de profesión, que formó parte de una muy interesante y productiva generación de ingenieros químicos de la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Don Isaac fue compañero de Luis Neve y de Juan Tobar, entre otros. Él dedicó los primeros años de su carrera profesional a la docencia en la misma facultad en donde estudió y posteriormente se dedicó al periodismo deportivo, siendo un especialista en las cifras, en los datos que avalaban la actividad deportiva de Puebla y de nuestro país. Hace algunos años él escribió un libro sobre la historia de dos cines emblemáticos de la ciudad de Puebla y tuve la suerte que me invitara a presentar ese libro en el ayuntamiento, en el edificio del ayuntamiento de Puebla, acucioso en la historia, acucioso en los datos, don Isaac reunió en los varios libros que escribió tanto solo como con el profesor Pedro Ángel Palou, sus grandes pasiones, el cine y el deporte. Este colaborador durante muchos años de tribuna, colaborador en deportes con don Enrique Montero Ponce y don Gabriel, era un personaje curioso, era un personaje atípico de la ciudad de Puebla. Hace también algunos años tuve la oportunidad de conocer a su esposa, que también es ingeniera química, y a sus dos hijos, uno de ellos un gran pianista y el otro un gran escritor y académico en la Universidad de las Américas en Puebla. Que descanse en paz un gran personaje de la historia contemporánea de Puebla y que deja un gran hueco, sobre todo en esto de las estadísticas deportivas y en la historia de una Puebla que ya no es una Puebla que fue. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.